La fuerte tromba de agua registrada ayer tarde sobre Estepona provocó más de 20 salidas en una hora por parte de los efectivos de bomberos y protección civil. Los servicios de emergencias atendieron llamadas por inundaciones, balsas de agua y cortes de tráfico en algunas avenidas y calles. Y mantuvieron una actividad constante entre las 6 de la tarde y las 2 de la madrugada, según explicó el técnico de emergencias del Parque de Bomberos de Estepona, Pablo Vales. Ha empezado ya a llover y ya a partir de ahí fue un no parar. Tuvimos aquí en bomberos unas 20 llamadas aproximadamente en menos de una hora y en protección civil tuvimos otras 40 o 50 llamadas. Las mayores precipitaciones se registraron entre las 6 y las 8 de la tarde, aunque los bomberos estuvieron actuando hasta las 2 de la madrugada, por las consecuencias de la tromba de agua. Pese a la gran cantidad de lluvia registrada no se produjeron incidentes importantes. La mayoría de las intervenciones de los servicios de emergencia estuvieron provocadas por zonas inundadas y atascos en el saneamiento. Las intervenciones ya todos lo podéis suponer, se trataban de inundaciones o de zonas inundadas, atascos con el saneamiento y gracias a Dios se pudieron ir solventando cada uno de los problemas que se fueron dando. Y la verdad es que esperábamos más destrozos, pero afortunadamente se ha quedado solamente en un susto para la gran cantidad de agua y que ten en cuenta que han caído casi 130 litros. Las zonas más afectadas estuvieron muy repartidas por el municipio y los principales incidentes se registraron en la avenida de España, Plazoleta Ortiz, Plaza ABC, Puerto, Camino de los Molinos y Calle Pilar Bardem, entre otras. También se cortaron al tráfico los cruces y las zonas próximas a los ríos Padrón y Guadalobón. Desde el Parque de Bomberos se recomienda a la población mantener limpios el saneamiento y los sumideros de terrazas, así como la retirada de hojas y cualquier residuo que pueda provocar atascos en las conducciones de aguas pluviales. Bueno, lo que sí recomendamos siempre es que tengan los sumideros y al que le corresponda y el que lo tenga en el techo y sobre todo las comunidades de vecinos que tengan los sumideros limpios, porque es uno de los causantes de los problemas que pueden darse, los que tengan casa que revisen sus canalizaciones, que mantengan limpios lo que son las terrazas, para evitar que haya atascos de sumideros. Hasta la medianoche del domingo la precipitación acumulada fue de 128 litros por metro cuadrado. La alerta naranja ha pasado a nivel amarillo, que se mantiene para el lunes y el martes. Según la previsión meteorológica seguirá lloviendo hasta el domingo, aunque a partir del miércoles con menos virulencia.